¿Cómo les va? Pues bienvenidos al martes contigo, muy contenta de estar aquí con ustedes y de platicar hoy de un tema importantísimo que es el del maltrato al adulto mayor. Primero vamos a esperar a que se vayan reuniendo las personas, a que lleguen, por favor, que aparezcan ahí como siempre y realmente pues sí, es muy importante este tema porque pues uno de cada seis adultos mayores en el mundo han sufrido abuso y el abuso no es solamente físico sino también puede ser psicológico que es el que tiene más, hay más abuso psicológico que de los otros. Además del abuso físico y del psicológico está el abuso patrimonial que es mucho más frecuente de lo que imaginamos y está el abuso por negligencia y el abuso por abandono. También está el abuso sexual. Entonces realmente son cosas que para el adulto mayor es durísimo sufrir uno o una combinación de estos abusos porque no necesariamente se sufre uno, se puede sufrir tres o se puede sufrir cinco. Es muy importante saber dónde denunciar, saber qué hacer, estar preparados para conocer nuestros derechos y también lo que es importantísimo es aprender a cuidarnos para que nuestra vejez sea lo más autónoma, independiente y saludable posible. Logrando esas cosas es más fácil prevenir el abuso y también hay otra cosa, autoestima, cuidar el autoestima del adulto mayor, cuidarnos nuestra autoestima, poner hasta adelante el amor propio para que seamos capaces de poner límites, de no caer en el miedo, de no caer en chantajes y educar a la sociedad de que todos tenemos un adulto mayor en potencia, todos vamos para allá y es sumamente importante que la gente empiece a planear su vejez, empiece a entender ese camino que vamos a recorrer como ciclo de vida y que empiece a hacerse responsable de sus decisiones desde el día de hoy. ¿Para qué? Para que no suceda este maltrato y también te invito a que si tú ves maltrato en cualquier persona que tú conozcas el maltrato del estilo que sea, denúncialo. Es importante denunciar para que se tomen cartas en el asunto. Las personas que no saben dónde denunciar en Consejo Ciudadano en el 9, bueno, en el Consejo Ciudadano que es 55, 55, 35, 55, 55, 55 o también en el 911 para emergencias o también en el INAPAM y también en la Secretaría de Bienestar. O sea, es muy importante atreverse a denunciar, aunque sé que no siempre es fácil y sobre todo estar al tanto de este tipo de abusos que sí suceden, que sí son reales, que sí se dan y empezar a educar a nuestra sociedad para que eso ya no se acabe. Para hablar un poco más del tema, invitamos a Regina Altena, que ustedes ya la conocen, a nuestro programa aquí de, a nuestro Martes Contigo de Enlace 50 y vamos a escuchar su punto de vista, ella que tiene tanto que ver con adultos mayores y también, como ustedes saben, es directora del Centro Mexicano Alzheimer y nos va a dar otra visión cuando esto se complica aún más, cuando este maltrato empieza a tener otras aristas como pueden ser las demencias, los cuidadores y tantas cosas que ella sabe que nos va a compartir. Bienvenida, Regina. Muy buenas tardes, Concha, ¿cómo estás? Muy contenta de que estés aquí con nosotros hoy y siempre. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación y el espacio y qué importante un día como hoy de contribuir a la conciencia. A la conciencia, yo diría, Concha, no solamente sobre el abuso y maltrato, sino vamos a hablar también de lo que es la inclusión de las personas mayores en la sociedad y de lo que puede ser, pues, un papel diferente de lo que nos podríamos imaginar justamente para que no suceda el abuso y no suceda el maltrato, ¿no? Fíjate, excluir es un maltrato. Exacto, exacto. Y lo que es importante es que incluir no es un favor. Es un derecho. ¿No? O sea, como que la gente no de, ay, qué lindo, pues los incluyo, ¿no? No. O sea, esto es un derecho y la gente debería estar incluida, ¿no? Como adulto mayor y deberíamos de tener menos miedo a ese futuro, precisamente por esas historias, ¿no? Que, que se dan. Ahora estaba escuchando hace un momento a Robinson Cuadros, este geriatra de Colombia. Sí. Y estaba hablando de las abuelas, de las abuelas golondrinas y de las abuelas banqueras y no me acuerdo cuál eran las otras, las otras abuelas, pero cómo, cómo realmente los cargos que de repente se les dan a las abuelas y a los abuelos, tanto de cuidar a los hijos. Dice él, me dio mucha risa, tiene razón. Y ahora a las mascotas, porque como están tan de moda, ya no solamente dejan a los niños, sino a las mascotas. Y cómo de repente se va abusando del tiempo de las personas mayores, pensando que no tienen ninguna otra cosa que hacer, además de cuidar a nuestros hijos y a nuestras mascotas. No, no, no poniendo atención en su proyecto de vida, en las cosas que a ellos les interesan, relegándolos, regalando solo a cosas para la salud en estas fechas importantes, navidades, cumpleaños, lo que sea. Y no viendo la persona mayor como persona. O sea, nada más. Exacto. Y no, no estamos empezando con esta discusión que tenemos que tener forzosamente en la sociedad sobre las nuevas vejeces, ¿no? Porque no, no es lo mismo hablar de ser grande de edad, de ser viejo o vieja, hace 50 años a ser hoy. Incluso hace 50 años, fíjate, en 1970, la esperanza de vida en México llegaba a 59.9 años. Ni siquiera llegábamos a ser supuestamente grandes, estadísticamente, más, más arriba de los 60 años. Y esos 50 años yo creo que son importantes porque han estado haciendo como un cambio muy importante en la sociedad, que estamos en este proceso de envejecimiento, que obviamente trae nuevos retos, pero que además nos obliga a poder discutir a profundidad qué implica esta última etapa de la vida, ¿no? Y obviamente, pues, somos personas, tú y yo somos personas activas, somos personas productivas, como muchas otras personas, ¿no? Pero prevalece en la sociedad que a partir de los 60 como que nos ven con otros ojos, ¿no? Nos discriminan por la edad. Este se llama edadismo y es una de las cosas, pues, que también tenemos que ver en un día como hoy, de crear conciencia contra el abuso y el maltrato de las personas mayores, ¿no? ¿Sabes qué me gusta mucho, Regina? Que está esto en todos lados. Desde que amanecimos el día de hoy, escuchas en todos los foros, en todas las estaciones de radio, en las televisoras, estás escuchando que es el día que puso la Asamblea de las Naciones Unidas en 2011, sí, en 2011, para conmemorar y para hacer conciencia del maltrato y el abuso al adulto mayor. Entonces, realmente estamos hablando de 10 años que tiene esta conmemoración, sin embargo, pues, el maltrato tendrá muchísimo más tiempo, pero no podemos voltear la cara a una realidad y qué importante eso de decir de que las vejeces han cambiado, la esperanza de vida, por supuesto, que ha cambiado y, sobre todo, esa parte que a mí me parece tan importante que es de decir hacernos responsables de nosotros, ¿no? Somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo y nosotros tenemos que preocuparnos por capacitarnos, por aprender, por estar al día vigentes, por la tecnología, por nuestra salud y ya a partir de ahí, eso va a bajar un poco el maltrato. Un poquito, pero sí, sí es importante hablar de la educación de la sociedad y vernos en este espejo que no queremos ver, ¿no? Porque mientras que sigamos diciendo de que la sociedad mexicana es joven, lo cual es un mito, es falso. Es falso desde hace 8 años. Justamente en junio del 2013, el INEGI nos da a conocer que hay más personas mayores de 60 que niños menos de 5, ¿no? 2013, fíjate, ya casi son 8 años. Sí, es justamente 8 años ahorita en estos días porque fue en junio del 2013. Pero en estos 8 años no hemos estado hilando lo que esto significa, lo que significa para la sociedad, lo que significa para el país. Y hay un dato importante, bueno, obviamente ahorita con la pandemia hemos estado poniendo un poquito el foco más en las personas mayores, pero por la mayor vulnerabilidad, ¿no? No tanto por mayores derechos. Entonces, esta discusión de mayores derechos es importante y hay leyes, o sea, no es simplemente de que digamos, ay, nos gustaría de que las personas mayores fuesen respetadas y que fuesen incluidas. Hay una ley contra, seguramente la conoces y seguramente también la conocen quienes nos están escuchando y viendo, es relativamente reciente, de la Ciudad de México, fue publicada en la Gaceta el 15 de enero de 2021, o sea, llevamos hoy justamente 5 meses, y es una ley que se llama Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del sistema integral para su atención de la Ciudad de México, ¿no? Y esta ley, pues obviamente ya empieza, es un primer paso importante de que haya una legislación que define perfectamente bien lo que son los conceptos y que nos define también lo que es el envejecimiento, el envejecimiento activo y saludable, pero también lo que es el maltrato y lo que es la discriminación por edad en la vejez. Vamos a empezar con el maltrato. El maltrato, según la ley, es la acción u omisión realizada dolosa o culposamente de manera única, repetida o reiterada en contra de una persona mayor del que resulta un daño a su integridad física, psíquica y moral, vulnerando el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La definición de maltrato en la ley y la definición de la discriminación por edad en la vejez, cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. O sea, estamos en igualdad de condiciones, se suponía que no tendríamos que tener una ley específica, pero justamente por los casos de maltrato tan fuertes y tan frecuentes, pues era necesario también empezar esta discusión. ¿Cómo ves? Veo que es importantísimo y entonces es, yo creo que lo que insisto yo, nosotros nos tenemos que preparar, o sea, de veras, los primeros que se tienen que preparar, ahora estaba, o sea, nos escriben casos de que me invita mi hijo a vivir a Mérida con él y su familia, siempre y cuando yo dé mucho dinero para que se compre la casa, compra la casa el hijo y después resulta que la mamá no va a caber en esa casa, le compran un departamento lejísimos, no la van a ver nunca. O sea, son situaciones que con todo el amor y las ganas de tener cerca a los nietos y a los hijos, a veces caemos en errores que no debemos de caer, debemos de estar informados de este tipo de cosas y debemos de asesorarnos cuando se trate de una decisión patrimonial, por ejemplo. Si se trata de un maltrato psicológico, definitivamente, o se denuncia, que sería lo mejor, y además se puede pedir ayuda terapéutica para definir, porque hay veces que mientras, cuando a uno lo van haciendo chiquito, ya ni cuenta se da de que lo están maltratando. Sí, también puede haber una cierta codependencia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar todavía del maltrato y lamentablemente, sobre todo en esta última etapa, cuando aunado a la edad, todavía vienen las enfermedades, ¿no? Lamentablemente no estamos exentos de que esto suceda y, pues, una de las más frecuentes son las demencias, pero también, pues, está simplemente otra condición, ya no puedo o la familia ya no quiere hacerse cargo, entonces están las residencias, quién vigila, quién supervisa las residencias, los asilos, quién está certificando estas estancias para que no haya maltrato. Y el maltrato puede ser por omisión de tal suerte de simplemente, pues, no hacer la casa al adulto mayor o no brindar los cuidados que necesita en el momento, entonces puede ser que simplemente no se le cambia, ¿no? Que quede, pues, nada más hay poco personal, entonces un pañal en la mañana, un pañal en la noche, ¿no? Y si hay necesidades fisiológicas durante el día, pues, no, es maltrato. Es maltrato porque, pues, yo tengo el derecho a una atención profesional y a que me cuiden en mis necesidades básicas y también de salud, ¿no? Es un tema complicado. ¿Cómo se logra? Exacto. Y ahí nos falta mucho. O simplemente también el maltrato en el cuidador, de esto todavía podemos platicar un poquito más adelante. Entendemos que está estresado y el grito o la omisión también son maltratos. Y también, es que sí, es tal cantidad de cosas y también el abandono a lo que tú dices, el no, el dejarlo solo, el no hablarle, el, no sé, hay tantas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden, yo creo que está preguntando Tere Carvajal que quién regula que una casa de reposo haya trato digno? No hay, no hay una instancia como tal certificadora. Este es un poquito ahorita la intención de esta ley y para que entonces, pues, estas instancias, sobre todo la Secretaría de Bienestar de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, haga este tipo de supervisión. Allí tendría que ser a través del DIF y a través del CIVISO para que hagan estas visitas de supervisión. Pero lo mismo, allí los familiares tienen que tener cuidado, tienen que estar atentos a los síntomas y tienen que denunciar, ¿no? Porque solo así vamos a poder lograr de que realmente haya un sistema de cuidados, no solamente reconocido, sino también de calidad y en pleno respeto a los derechos de las personas mayores. Sí, porque fíjate también muchas veces no les creen, o sea, la parte esa de que cuando hay alguna queja de un adulto mayor, de repente, no digo los hijos necesariamente, pero de repente, no, no, claro que no, no pasó nada, se lo estoy imaginando, usted, este, o es muy latoso, usted tiene muy mal carácter, porque también es eso, o sea, no todos los adultos mayores somos encantadores. Pero ahí llegamos a otra parte importante, Concha, porque justamente desconocemos a veces estos síntomas y decimos, ah, es así, ¿no? Y ponemos en diferentes etiquetas y gavetas que tenemos aquí en la mente, porque, por ejemplo, en el caso de las demencias, suele suceder muy frecuentemente, ¿no? Entonces, puede ser incluso, pues, el primer síntoma o el tercer síntoma de una demencia en curso que no hemos detectado porque no sabemos qué es, ¿no? Y decimos, ah, no, es muy latoso y mejor lo cedamos. Cedar sin consentimiento también es maltrato. Es violación de mi derecho a tomar decisiones informadas. Yo no puedo en una residencia o en un hospital administrar tranquilizantes, calmantes, psicotrópicos sin una indicación y sin que yo esté de acuerdo, ¿no? Mientras que yo tenga las facultades mentales reconocidas, eso también es una cosa distinta en las personas con demencia, ¿no? En esta etapa última, en las personas mayores, por eso tampoco antes hablábamos de las demencias, porque, pues, a los 60 años todavía no se daban, ¿no? Es una condición que viene inherente con la edad, de hecho, a mayor edad, mayor prevalencia, empieza como entre los 60 y 70 años, esta demencia que le llamamos, en el caso del Alzheimer, por ejemplo, el Alzheimer esporádico, para diferenciarlo del Alzheimer genético o familiar. Y entonces, pues, viene con una prevalencia como de un 7%, pero cuando una persona ya tiene 85 o más de 100 años, 85 son como alrededor de 40%, y arriba de 100 ya son más de 60%, ¿no? Entonces, son más de uno, casi, casi uno de, más allá de uno de dos, tendría algún tipo de demencia. Viene inherente con la edad porque es una enfermedad progresiva irreversible, hasta el momento incurable, pero no incuidable. Y esto es como la diferencia muy fuerte, ¿no? Y para poder cuidarlo y para poder cuidarlo con base en los derechos, necesito saber, necesito informarme, necesito conocer. Y mientras que prevalezca, ¿es normal que se le olviden las cosas? Pues no hago nada, porque si es normal que a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, se le olviden las cosas, pues ¿para qué tengo que hacer algo, no? Además, únicamente asocio en el caso de Alzheimer, la pérdida de memoria con la enfermedad. Desconozco los demás síntomas. Y empieza frecuentemente con problemas de lenguaje, ni siquiera con problemas de memoria. Pásame aquella cosa porque ya no me recuerdo cómo se llama, ¿no? Y ahí hay muchas diferencias también, depende del nivel educativo y de muchos factores, ¿no? Luego hay desorientación en tiempo, espacio y persona. Las personas no saben en qué día estamos, dónde están y más adelante quiénes son. Y eso también es muy importante. Eso de no saber dónde están, este aunado, porque sí hay fallas en la memoria, pero es muy importante distinguir en la memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo todavía está intacta. ¿Qué quiere decir? Una persona mayor nos puede declamar perfectamente un poema de la secundaria o de la prepa. ¿Y qué dice la familia? Ah, está bien, le funciona muy bien su memoria, ¿no? Lo que pasa es que, pues, no va a poder saber de lo que el desayuno va a sonar. Entonces, la misma pregunta y la misma pregunta y la misma pregunta. Y de allí viene lo de la casa. Entonces, porque como ellos, háganse cuenta cuando transiten de la etapa leve a la moderada y a la grave, viven como en un lapso de unos 30, 40, 50 años atrás. Están recordando cuando eran jóvenes estos momentos felices con la familia, con los hermanos, con los papás. Y ya no distinguen en algún momento. Por eso, muchas veces pueden ser que le digan al esposo, pues, papá, recordando de que, pues, había una persona de mucho valor para ellos, ¿no? Que de repente ya no está. Pero, pues, allí viene también esto, quiero estar en mi casa, ¿no? Quiero ir a mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo conocemos, están en un asilo. Y dicen, ¿quiero ir a mi casa? Entonces, pues, estás, estás. Y empiezan las explicaciones. Ah, está muy agresivo hoy. Porque en la medida que no le hago caso, entonces, sí empiezan a suceder, pues, otras historias, ¿no? Entonces, es importante poder conocer, porque además también está afectado. Ya nada más me faltan tres, cuatro. Tranquila. Tranquila. Allí también es importante decirles que está afectada la capacidad de juicio y de razonamiento lógico. Eso tampoco entendemos como familia, porque estamos acostumbrados a explicar, a debatir, a discutir. Y nos llegan, pues, de repente, colapsados los cuidadores y nos dicen, ya le dije 20 veces a papá que haga tal y cual cosa y no lo hace. Los adrenan, me quieren molestar. No. Aunque si lo vayas a decir otras 20 veces, no va a poder hacerte caso. Ese es muy complicado porque lo tienen que entender los cuidadores. La persona mayor con demencia no lo va a poder entender, porque ya no está en la capacidad de poder razonar. Y no es personal, nunca es personal. También están afectadas las funciones y las actividades, primero instrumentales y después básicas de la vida diaria. Instrumentales son todas aquellas que hemos estado aprendiendo a lo largo de la vida. Bueno, pues, ¿cómo manejar el coche? ¿Cómo manejar el cajeo? Y, pues, ahí depende otra vez del nivel educativo, porque yo puedo ir a disimular durante un tiempo que algo está pasando. Si los demás miembros de la familia no saben que esto puede ser una demencia, puede incluso pasar un par de años, pues, sin que se den cuenta, ¿no? Entonces, ahí también es importante, es importante por la parte del tratamiento. Pero me faltan los otros dos, que son los cambios en la conducta y en la personalidad. Y sí, ahí sí es muy importante porque aquella abuelita amorosa de toda la vida de repente le puede decir a su nieto, tú qué haces aquí y salte, me vas a robar. Entonces, puede haber alucinaciones y confabulaciones. Y si esto otra vez, en el ámbito de un asilo, sin personal calificado, sin personal capacitado, pues, puede decir, ah, pues, está hoy muy ansioso. Y sí puede ser que esté muy ansioso porque trae una demencia en curso, ¿no? Entonces, allí el derecho es el derecho de la persona mayor a la atención, al acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, por eso todo gira alrededor de saber, de estar informados, de estar cerca de las personas que nos pueden ayudar y de saber dónde pedir ayuda. Me están pidiendo que, por favor, nos respondamos, que porque han hecho muchas, este, han hecho muchas preguntas. Entonces, aquí tenemos a que, a Victorina Hernández, que dice, ¿qué médico puede realizar la valoración del problema de demencia o Alzheimer? Puede ser, ya sea un geriatra, un psiquiatra o un neurólogo. Cualquiera de estos tres especialidades puede tomar, puede diagnosticar una demencia. La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente en un 60% de los casos, pero no es la única. La segunda más frecuente es la demencia vascular, luego formas mixtas, frontotemporal, cuerpos de Levy, Parkinson, etcétera, etcétera. La única que no existe es la demencia senil. Que todo mundo le llama así, la verdad es impresionante. ¿Y por qué crees que, o sea, por qué crees que le llegó a ese nombre? O sea, ¿por qué nos vengo a confundir este nombre? Este es un término completamente obsoleto, Concha. Y esto sucedía antes cuando los médicos, pues yo diría como estos 50 años atrás o 40 o 30, que no estaban actualizados para poder hacer el diagnóstico preciso. Y dicen, ah, es normal, tiene demencia senil, es inherente a la edad. Otra vez tiene este pensamiento, ¿no? Cuando no es así. Nunca es normal que a una persona mayor se le olvide las cosas. Siempre es un padecimiento y siempre requiere atención. O sea, así de claro. O sea, ver nada más. Nunca es normal que a una persona mayor se le olviden las cosas. Siempre es un padecimiento y requiere atención. Y también si hay cambios de carácter muy fuerte y todas las cosas que estuviste diciendo. O sea, no hay que normalizar las cosas porque después vienen los problemas muchísimo más grandes. Yagis nos dice que ella se separó del papá de su hijo por violencia intrafamiliar hace 18 años. Y ahora con su hijo está empezando a sufrir el mismo trato, el maltrato psicológico. En ocasiones muy cercano a hacer maltrato físico. Ella tiene 52 años. Eres muy joven, no relativamente joven. Y él está en el último año de carrera y que ya no sabe qué hacer. ¿Qué recomiendas a una madre que siente ese peligro o ese maltrato con su hijo? Es complicado. Pues tendría que buscar ayuda y tendría que buscar a lo mejor la forma de poder vivir aparte. Si esto es posible, ¿no? Para que, pues, para no exponerse a este tipo de situaciones y buscar apoyo profesional. Claro. Qué muy interesante el tema. ¿Qué? Y Dalis dice que qué podemos hacer para que no nos vaya tan mal, tan, tan mal. Bueno, lo que hay que hacer es tener un estilo de vida saludable. Y esto desde que tengamos casi, casi desde el nacimiento, ¿no? Porque muchos factores los podemos influir. La Organización Mundial de la Salud da recomendaciones. Son cinco. Hay que hacerlas, aunque hay que advertir al mismo tiempo que no hay garantía. Hasta el momento no hay garantía, aunque lo hagamos. Hay una sola forma, concha, que sí es importante explicar, porque el origen es distinto. La demencia vascular sí la podemos prevenir, porque los factores de riesgo ahí no son la edad, sino son, por ejemplo, la presión alta, la diabetes, puede ser la obesidad, el sobrepeso. Entonces, sí podemos tener, porque lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, lo que debemos hacer es, primero, los primeros tres son relativamente inespecíficas las recomendaciones, es mantenerse físicamente activo, el corazón sano y la alimentación balanceada. Entonces, esto obviamente nos ayuda también en prevenir, pues, diabetes, obesidad, factores de riesgo cardiovasculares, metabólicos, ¿no? Y luego hay dos más específicos, la cuarta nos dice, desafiar diariamente al cerebro. Tenemos que sorprenderlo, tenemos que mantenerlo activo, tenemos que romper la rutina, muy importante. Y pueden ser cosas tan sencillas como si yo soy diestra o en la noche me voy a cepillar con la mano izquierda, o voy a empezar a escribir con la mano izquierda, o voy a hacer algo nuevo, voy a poner una nueva ruta, me voy a bañar a oscuras, voy a contar de 100 a 50, de dos en dos, disminuyendo, o sea, 198, 96, o hago algún otro ejercicio, o aprendo otro idioma, un idioma indígena, otro idioma, Japón, 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 Chino, Alemán. Claro. Son nuevas habilidades y hago algo distinto y mantengo activa mi mente, ¿no? Mi mente activa es muy importante. Y la quinta recomendación es mantenerse socialmente activo, lo cual no quiere decir que estemos en redes sociales, sino realmente que mantengamos este contacto con los amigos, con los vecinos, que fue muy complicado ahorita durante la pandemia, y por eso también fue importante que las personas mayores tuviesen nuevos desafíos. Y fíjate que en el Centro Mexicano Alzheimer abrimos con la pandemia estos nuevos desafíos y opciones y posibilidades a las personas mayores con y sin demencia, porque todos estábamos en casa, entonces todos teníamos la necesidad de socializar, de platicar, de tener actividades estructuradas, de tener acceso a terapias. Y el primer desafío, desde luego, fue conectarnos, conectarnos a una computadora. A que todo el mundo pudiera estar tecnológicamente listo para tener las clases que ustedes ofrecen. O a un teléfono, o a una tablet, lo que fuese, pero fue muy importante, y tenemos unos testimonios hermosos, donde incluso personas sin demencia, posiblemente con un deterioro cognitivo leve, muy leve, inicial, pero que estaban de repente, y siguen siendo muy agradecidos, diciendo que nosotros somos parte de su familia, porque ellos, pues, estaban, se sentían solos, ¿no? ¿Sigues con eso? Sí. ¿Siguen con esas clases, por favor? Hay que decir un poco, ¿no? Sí, seguimos, seguimos trabajando en línea, re-teo, para personas mayores con o sin demencia, de lunes a viernes, de las nueve de la mañana a la una de la tarde, y de las tres a las siete de la tarde. Trabajamos en dos turnos. Esto también ha sido muy importante, porque además hemos podido fomentar un convivio, un convivio intergeneracional bien importante, porque en la medida que tampoco todavía estaban abiertas las escuelas, entonces los niños se conectaban en la mañana, pero los abuelitos en la tarde, y los abuelitos en la tarde, de repente, tenían un lenguaje común con los nietos, ¿no? Enséñame cómo entramos a Zoom, hagamos tal ejercicio, hagamos tal otro. Entonces, no solamente fomentaba el diálogo, sino también este proceso de aprendizaje diferente, ¿no? Qué maravilla. Qué bueno que lo lograste, y qué bueno que lo sigas haciendo. Nos están preguntando si las semencias son hereditarias. Hay una forma en la parte del Alzheimer, una forma genética, que sí, pues, corresponde a una herencia, pero afortunadamente la buena noticia es que son menos del 5% de todos los casos. La mala es que en este caso sí empieza a muy tempranidad, concha. Las formas de Alzheimer genética empiezan a manifestarse síntomas como a los 45 años. Entonces, allí, pues, además de ser muy joven, va evolucionando muy rápido. Porque normalmente las demencias son de muy larga evolución. Una persona en la edad que empieza con un Alzheimer esporádico puede vivir con él 5, 10, 15, 20 años. Cuando es una forma genética es mucho más rápido. Y allí hay mucha probabilidad que también puede haber, pues, en los hijos, alguna probabilidad. ¿En los qué? En los hijos. En los hijos de la persona que tenga un Alzheimer genético, sí puede haberlo pasado en un 50% a los hijos. Hay protocolos, hay más investigación en este, en este, en este padecimiento del Alzheimer genético. ¿Qué están preguntando? ¿Qué se puede hacer? Marta nos pregunta, ¿qué se puede hacer cuando la persona no quiere reconocer que se le olvidan las cosas? Otra vez, no es una parte de razonamiento lógico, no es una parte de juicio, y posiblemente, pues, no lo vaya a reconocer como tal, ¿no? Obviamente, es un proceso complicado al inicio, porque en la etapa una, distinguimos tres, uno, dos, tres, un leve, moderado, grave. Obviamente, en la primera etapa sí se da cuenta que algo está mal, entonces, hay que hablar y buscar igual otra vez el acompañamiento. Cuando ya pasan de la primera a la segunda etapa, ya háganse cuenta de que viven en un mundo aparte, ya no es tanto el razonamiento. Entonces, hay que buscar este apoyo y este acompañamiento. Y lo que es importante saber y recalcar, que es, si bien hasta el momento no hay cura, sí hay tratamiento. Y esa es otra, pues, de la información que muchas veces nos hace falta. Sí hay tratamiento y por eso es importante que lo podamos ofrecer lo más tempranamente posible. ¿Sabes por qué? Porque lo que no podemos hacer, aunque quisiésemos y sería mentira, no podemos recuperar lo que ya se perdió. Entonces, es importante de que las personas mayores con algún inicio de demencia llegue temprano. ¿Por qué? Porque en el tratamiento no farmacológico que estamos ofreciendo en el centro, estamos estimulando. Estamos estimulando permanentemente, incluso podemos lograr, a pesar de que nuestro cerebro esté enfermo, en pequeño grado nuevas conexiones. Pareciera poco, pero es mucho. Es mucho en calidad de vida, porque tenemos, pues, estos 20 años, y yo siempre les digo bien a las familias, la diferencia es que quieren, de que de estos 20 años estén 17 años en cama o estén 3 años en cama. La diferencia es la calidad de vida del paciente y de la familia, porque allí sí todos, incluyendo los cuidadores, están afectados, ¿no? Y muchas veces, otra vez, con esta parte de la persona mayor y el cambio, son personas mayores cuidando a personas mayores, concha, ¿no? Entonces, pues, allí sí puede ser muy complicado una persona de 60, 62, que está cuidando de su papá o su mamá enferma de 85, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto es, y cada vez son más, ¿no? Entonces, allí hay que cuidarse, no solamente a la persona mayor, sino también al cuidador mayor, ¿no? Y él también tiene derecho a poder, pues, ser incluido, a tener derecho a que se distraiga, a que tenga otro tipo de apoyo, etc. Y allí, pues, puede colapsarse muy rápidamente. Incluso en algunos casos pueden llegar por la responsabilidad tan grande a fallecer antes del propio enfermo, ¿no? Porque de repente ya no me cuido, está perfectamente bien el paciente, pero yo ya no voy, ya no veo otras cosas, no estimulo, y también me colapso y de repente soy omiso o omisa. Entonces, puede ser que levanto la voz, que empiezo a agredir, todos estos son maltratos por omisiones, ¿no? Son abusos. La línea es muy complicada porque entendemos esta parte tan fuerte emocional y de carga que traen los cuidadores, ¿no? Pero otra vez, no están solos, busquen ayuda. En el centro estamos, por eso, trabajando de manera interdisciplinaria. Y tenemos, pues, un área de psicología que está acompañando profesionalmente a los cuidadores para poder aprenderles todas estas herramientas y todas estas formas para poder cuidar mejor. Claro. Oye, sí, Regina. La gente que quiera escribirle, pues, aquí está puesto su correo para hacerle preguntas. Este, Regina, cmaalsheimer.org.mx. Entonces, cualquier duda, o también me imagino que pueden entrar a tu página, ¿no? Que es esa, cmaalsheimer.org.mx para seguir aprendiendo. Nos pregunta Coque Sánchez que si has hablado algo del medicamento recién autorizado para el tratamiento de Alzheimer. ¿Ves que salió un artículo que en España y no sé qué? ¿Qué sabes de eso? Sí, sí es un medicamento que, pues, lo que podemos decir que hay que tener cuidado. Es un medicamento que fue aprobado por la FDA en Estados Unidos casi, casi en contra de la opinión de los expertos. Hubo 11 expertos y 10 estaban en contra de que se aprobara este medicamento. este medicamento corresponde allí en la parte de alzheimer sabemos bastante lo que está pasando cuando esté enfermándose el cerebro y hay dos sustancias demás dos proteínas una se llama la proteína beta amiloide y la otra se llama la proteína tau lo que hacen estas dos sustancias colocando explicándolo coloquialmente hace cuenta que dentro del cerebro pues matan a las células nerviosas de adentro y de afuera entonces se acumulan y van un cerebro normal pesa 1400 gramos en el caso del alzheimer me llega a pesar tan solo 800 gramos porque se va encogiendo y se va a ir perdiendo más cerebral y por ende productivamente funciones cognitivas pues todo esto lo describió por primera vez mi paisano y el doctor alois alzheimer en 1907 cuando pues murió la primera paciente la señora augusta de eta en frankfurt en el sur de alemania y allí en su cerebro estuvo encontrando estas conformaciones típicas estas placas de beta amiloide y de la proteína tau entonces lo que han querido hacer tanto la investigación como la industria encontrar un fármaco que fuese capaz de disolver estas proteínas no se ha podido lograr porque no sabemos por qué se acumulan y eso sigue siendo lo mismo ahora este nuevo medicamento supuestamente tiene eficacia dice la industria pero en casos iniciales allí sería otra vez no llegamos a la parte inicial casi nunca en todo lo que yo llevo casi 10 años trabajando el tema de alzheimer y casi nunca nos llegan no nunca nos llegan personas en la primera etapa porque no se detecta a tiempo ahora si esto puede ser factible o no no sabemos lo que sabemos que es una parte del negocio muy fuerte porque están diciendo que cuesta cincuenta y seis mil dólares al año hay que tener cuidado con esta parte de cosas y apostar más a lo que ya sabemos que sí funciona que es la estimulación del tratamiento no farmacológico a ver nos están preguntando ya abriste otra vez el centro es presencial también o nada más es online todavía estamos online estamos ya pensando en próximamente volver a regresar depende ya estamos en el semáforo verde estamos ya con la mayor parte de las personas mayores vacunadas pero nos falta también de que nuestro personal esté vacunado entonces estamos en este proceso y si próximamente vamos a estar también presencialmente pero aún estando presencial seguiremos también trabajando en línea porque eso sí ya está para quedarse porque aparte hay gente de todos lados cómo se puede distinguir la demencia del ice del alzheimer pregunta tere carvajal el alzheimer es una forma de demencia la demencia más frecuente es causada por enfermedades alzheimer y también demencia consideras el accidente cardiovascular o eso no es demencia el accidente no el accidente en sí depende de donde de donde ocurre no pero hay una demencia con eso vaya progresando que se llama demencia vascular que es a través de diferentes microinfartos en el cerebro que dañan diferentes áreas no mientras que no se daña por eso ahí es importante otras áreas de que se tengan los conocimientos de por qué se da el accidente cerebrovascular porque mientras que no se daña otra área puede permanecer un daño inicial durante mucho rato y después viene otro microinfarto y va a ir este declive del cognitivo como que fuese una una escalera escalonada mente mientras que en el alzheimer es permanente como bajando una colina progresivo permanente e irreversible hasta el momento pero si con tratamiento o sea el tratamiento puede ayudar a que todo sea más fácil para todos no a que la persona pueda recuperar parte de lo que no recuperar pero crear nuevas conexiones o detener tampoco puede hacer de ese poco pero si es mucho la palabra es ralentizar hacia más lento el progreso de la enfermedad sobre todo que no transite tan rápidamente de la segunda a la tercera etapa invariablemente va a venir una tercera etapa por eso también hay que prepararnos esta tercera y última etapa es la postración es cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma cuando pues ya no puede caminar a hablar no tiene control de esfíncteres no puede comer y pues allí obviamente requiere cuidados en cama las 24 horas todos los días y esta calidad de vida que va a venir en algún momento es muy complicado porque requiere aún más esfuerzos en la familia es una enfermedad cara porque por los muchos años y también por los insumos y por la parte de lo que se requiere pues para mantener lo mejor cuidado a esta persona es la persona de alzheimer muere de repente de un paro respiratorio de que muere o sea porque puede ser que muere del paro respiratorio pero sería hasta el final al final normalmente no mueren del alzheimer mueren de otras complicaciones puede ser alguna complicación cardiovascular puede ser una infección puede ser cualquier otra cosa son pocos los casos que mueren de alzheimer como puedes decir que alguien muere de alzheimer o sea de cómo se muere alguien de alzheimer en el último momento si si el cerebro en esta parte que cuando ya va perdiendo las funciones si el último pierde la función de la espera gracias perdón no sabía que si el ácido fólico ayuda a la memoria no hay como evidencia ok entonces vaya es es muy importante están preguntando que cómo le hacen para ir a tus clases eso es muy fácil que nos escriban o que nos hablen en la ciudad de méxico al 55 53 39 56 61 y pues si dicen de que nos escucharon hoy con concha va a haber una clase gratis de prueba para que se pueden conectar si nos hablan o no nos escriben les damos los accesos y ya podemos podemos ver cómo va esta clase para las personas mayores a ver concha el teléfono que pena vas otra vez 55 que más 53 39 56 61 repito 55 53 55 53 39 56 61 perfecto sí ok entonces que alén y entonces hay algún descuento por haber estado escuchándonos hoy en la noche verdad es una 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 sesión completamente gratis de prueba para que nos conozcan y para que vean si esto funciona si nos hablan y nos dicen de qué han estado escuchándonos aquí contigo a ver por ejemplo regina les puedes explicar un poquito en qué consiste una sesión en gratis o sea que en qué actividades van a ver o qué es lo que van a esperar somos un equipo multidisciplinar ya había dicho entre psicología y cultura que es la asistencia directa al adulto mayor igual hay terapia física nutrición enfermería entonces están estructurados nuestros turnos tanto matutino como vespertino que empezamos con una clase de estimulación cognitiva que pueden ser diferentes ejercicios puede ser lenguaje puede ser cálculo puede estar estimulándose la memoria etcétera después también es muy importante que tengamos ejercicios de activación física no porque conforme va avanzando la enfermedad también pues tenemos que prevenir el síndrome de la inmovilidad tenemos que mantenernos físicamente activo como nos dice la recomendación de la organización mundial de la salud pero también por el bienestar sobre todo cuando estemos todavía confinados y no tengamos actividad física permanente y luego en las mañanas de 10 a 12 concha estamos haciendo una terapia que trajimos desde alemania esta terapia se llama max m a k s por sus siglas en alemán y que es la estimulación sensu motor de actividad de la vida diaria cognitiva y social y esto con esta secuencia fija de todos los días hace que hay un estímulo muy especial en el cerebro y nos ayuda a mantener el nivel cognitivo lo más lento posible en un nivel determinado entonces eso también es muy importante y luego terminamos con una sesión de terapia complementaria que puede ser yoga de la risa o que puede ser músico terapia o que puede ser ascenso percepción o que puede ser los invitamos este este viernes vamos a tener en nuestras redes facebook live centro mexicano alzheimer a las 12 del día vamos a festejar a papá a papá con todas las personas mayores y a quienes nos escuchan ahorita pues conectarse al facebook live centro mexicano alzheimer y allí vamos a estar haciendo tenemos muchas sorpresas podemos hacer eventos y podemos fomentar esta parte esta parte muy importante del convivio y de la conciencia que tenemos pues de convivir con las personas mayores y de esta manera inclusiva concha porque este es la mayor manera de prevenir el maltrato es la mejor manera de prevenir los abusos si yo le doy todo el valor a esta persona mayor que nos ha dado tanto y que ahorita me toca retribuir un poquito lo tanto que nos ha dado y cuando empecemos de hablar con estas sobre estas nuevas vejeces esto seguro que ya va a haber menos casos de maltrato seguro pero a ver me gustaría decirte otra cosa estoy poniendo aquí tu teléfono tienes que poner más derecha para que te veamos porque estoy tapando la mitad de la cara oye es que hay algo que dime si tú puedes ayudar en eso muchas de las personas que nos están escuchando que están participando en esta transmisión preguntan o se deja sentir ahí que hay personas que están muy cansados de ser cuidadores yo creo que tú también apoyas a los cuidadores porque hay veces que uno como cuidador le dan ganas de sacar en los ojos a alguien o sea no tanto vaya pero si uno como cuidador se desespera se cansa se aburre muchas veces también el cuidador recibe maltrato o sea porque entonces es difícil no responder con un maltrato no y se va haciendo esta liga que se jala y que en un momento revienta ustedes también dan apoyo tengo entendido a las personas que tienen pacientes o familiares con estas demencias así es así es concha y es importante lo que mencionan porque si es real es real de que muchas veces puede ser de que nos estén pues ya colmando y la paciencia pues se agota y necesitamos tener nuevas herramientas y a ti allí tenemos herramientas muy poderosas que son las terapias grupales no que es construir esta red social y de tener y aprender y aprender de padres de otros que han estado adelantando en este camino que ya llevan varios años y que pues allí siguen y que nos pueden dar valiosos tips y herramientas como nosotros podemos apoyarnos y eso lo hacemos una vez a la semana la terapia grupal y es también está abierto para personas que no necesariamente tengan que tener un paciente con nosotros como familiares pueden estar pues en estas terapias grupales igual que nos abren que nos escriban porque si es importante que yo tenga las herramientas como cuidador para poder no solamente cuidar cada vez más mejor y profesionalmente sino también para poder cuidarme a mí no claro entonces fíjate hay muchas formas de prevenir el maltrato y una de estas es estar lo que tú dices tener las herramientas para poderte cuidar para poderte entender para poder escuchar a los otros la terapia grupal creo que es enriquecedora y tranquilizante y te hace como que te haces eres parte de algo no de alguien que está compartiendo lo que tú estás sufriendo y no sabes muy bien que hacerlo y sabes que no estás sola o sea que muchas personas ya han pasado por este camino y que este intercambio de experiencias esta ayuda y de verdad que se forman relaciones muy bonitas de apoyo y de experiencia de otras que equipas van un poquito más adelante o que apenas empiezan y así pueden aprender mutuamente de las experiencias unos de otros cuando una persona tiene cualquiera de las enfermedades porque papá hace tiempo recordaba todo lo pasado y no lo presente pero a ver si tu pregunta cuando una persona tiene cualquiera de las dos enfermedades porque papá su papá hace tiempo él recordaba todo lo pasado y no el presente que ya murió pero es justamente la alzheimer es que recuerda todavía está intenta la memoria del largo plazo por eso recuerda lo pasado pero no recuerda lo presente hay fallas en la memoria de corto plazo por eso la repetición permanente de preguntas ya conmigo es donde estoy ya conmigo ya conmigo ya comimos pero sí pueden recordar perfectamente lo que pasaba hace 30 años cuáles son las herramientas que debe tener un cuidador preguntas ahora pues allí es importante de que se pueda estar primero conociendo la enfermedad conocer la enfermedad nos da las posibilidades de poder anticipar y de poder entender e interpretar las reacciones de la persona enferma no entonces ya puedo yo reaccionar más tranquilamente y puedo tener por ejemplo estas estrategias porque qué sucede al concha cuando la cuidadora por ejemplo dice esta discusión de que que voy a mi casa entonces que dice a mamá estás en tu casa no sabes que esa es tu casa y se enojan cuando pues la mente allí es el cambio de estrategia no contradecir y decirle mira está bien vamos a tu casa pero te parece que primero vamos a comer después hacemos la maleta y vamos a tu casa entonces allí en el tránsito al comedor a lo mejor allí nos favorece la pérdida de la memoria de corto plazo puede ser que en este momento ya se les haya olvidado que quería ir a su casa y si aún persiste puede ser pues hago el segundo paso hago la maleta salgo de la casa me doy una vuelta por la cuadra y regreso y allí llegas a tu casa y todas estas cosas entonces estos tips prácticos las estrategias como afrontado este es lo que pues estamos ofreciendo y capacitando y también como como vean las emociones propias como vean la culpa la frustración este cansancio la falta de paciencia muchos muchos sucesos de antes que de repente pues pueden ser muy duros cuando me toca cuidar y a lo mejor este mismo padre fue abusivo conmigo no entonces si hay situaciones complejas sí pero estas terapias son buenísimas te manda a saludar y dalis dice que cómo cuidas tu salud que es tu secreto pues hay que mantenerse muy activos y bueno jorge guerrero dice que bueno no sé si es jorge pero es que tengo un amigo jose antonio puede ser guerrero oportunidad hay que formar grupo de apoyos de cuidadores de familiares video zoom mito o algo así vea todas estas cosas y es cierto porque hay que hacer esos grupos y pues este tú qué opinas de eso regina si eso es lo que estamos haciendo nosotros estamos formando estos grupos los jueves en la tarde vía zoom en todos los jueves de las cuatro a las de las cuatro y media a las seis de la tarde allí los invitamos a que se sumen y también eso es a través de llamar ahí para avisar que se quieren sumar y pues ya ven entonces para para no maltratar y no maltratarnos hay que estar informados hay que aprender y hay que tomar la mano de estas personas como regina que nos tiene o sea que ya tienes todo tan armado tan organizado tan probado y que realmente puede cambiar la vida de una persona que está iniciando este proceso y la de la familia que la rodea así así es contra recuerden no están solos busquen este apoyo porque de verdad es necesario y podemos caminar juntos no y podemos también vivir pues con alegría esos momentos que que podemos tener no es sin sin que colapsemos sin que estemos estresados sin que estemos frustrados sin que lleguemos al abuso ok ya este vamos a cerrar este aquí yo creo que grace allende llegó un poquito después la diferenciación de la demencia senil y el alzheimer es la última vez te lo prometo no 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 está bien porque sigue prevaleciendo lamentablemente en la duda en la demencia senil no existe y el alzheimer es una forma de demencia la más frecuente porque la demencia senil es un término obsoleto que antes se utilizaba cuando no se tenía un diagnóstico preciso hoy podemos decir que es una demencia de tal y tal y tal o tal tipo y por eso es mucho más preciso ok pues muy bien regina muchas gracias por estar otra vez aquí de veras es algo que por más que cada vez que estás con nosotros aprendemos mucho y yo creo que muchas personas pueden sentir tranquilidad porque hay un lugar a donde ir una herramienta que encontrar una persona comprometida al 1000% que eres tú para para avanzar en este proceso y pues tu tiempo es oro gracias porque seguramente ya trabajaste todo el día y ahora igual te sigues a otras cosas muchas gracias por el espacio siempre un abrazo recuerden que lo último que se pierde en una persona con demencia es el afecto puede ser de que no sepan quién es la persona que está con ella pensado perfectamente si la quiero no la quiero entonces hay que apapacharlos y que tener mucho amor mucho afecto y mucho cariño les mando un abrazo cuídense mucho muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y nos escuchamos el sábado el sábado en enlace 50 va a estar con nosotros vamos a estar hablando del libro de silvia cherem que se llama ese instante y está interesantísimo porque ese instante regina que de repente nuestra vida cambia al 100% por alguna cosa entonces este libro tiene seis historias impresionantes que no se pueden soltar y lo interesante más allá de las seis historias es la forma en la que ella las aborda cómo conoce a las personas y también cómo invita a la reflexión y al aprendizaje de esta forma de que estas personas se levantaron de los tragediones a los que nos enfrentó ese instante así que nos escuchamos por favor el sábado a la una de la tarde en el 102.5 y en mbc noticias puntocom gracias regina gracias a quienes nos escucharon buenas noches hasta luego bye